Descancito, no ha destruido, no se vaya a despertar, que mi niño está dormido en la cuna de un portal, que mi niño está dormido en la cuna de un portal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Amén. La confianza en Dios, de disponibilidad a su plan de salvación y de fidelidad para ponerlo en práctica. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Amén. Amén. Y recitamos el himno de alabanza que prolonga el cántico de los ángeles de la noche de Navidad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Oremos. O Dios, que nos has propuesto a la Sagrada Familia como maravilloso ejemplo, concédenos con bondad que, imitando sus virtudes domésticas y su unión en el amor, lleguemos a gozar de los premios eternos en el hogar del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Eclesiástico El Señor honra más al Padre que a los hijos y afirma el derecho de la Madre sobre ellos. Quien honra a su Padre expía sus pecados. Quien respeta a su Madre es como quien acumula tesoros. Quien honra a su Padre se alegrará de sus hijos y cuando rece será escuchado. Quien respeta a su Padre tendrá larga vida. Y quien honra a su Madre obedece al Señor. Hijo, cuida de tu Padre en su vejez. Y durante su vida no le causes tristeza. Aunque pierda el juicio, sé indulgente con él y no lo desprecies aun estando tú en pleno vigor. Porque la compasión hacia el Padre no será olvidada y te servirá para reparar tus pecados. Palabra de Dios, te alabamos. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados, revestidos de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Sobrevivaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo el amor que es el vínculo de la unidad perfecta. Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón. Ahí habéis sido convocados en un solo cuerpo. Sed también agradecidos. La palabra de Cristo habita entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría. Exhortaos mutuamente. Cantad a Dios dando gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis sea en todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mujeres, se sumísas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Que eso agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. No sea que pierdan el ánimo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. La palabra de Cristo reina en vuestros corazones. La palabra de Cristo habita entre vosotros en toda su riqueza. Palabra de Dios. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Novia, Señor. Señor, Señor. Señor, Señor. Y aunque el Padre sea Padre putativo, o sea, el que hace de Padre sin ser el Padre real que es Dios, pero se nos pone como ejemplo y modelo. Claro, alguno dirá, ¿y cómo se nos va a plantear como modelo una familia de este tipo? Donde el Hijo es Dios mismo. Donde la Madre es inmaculada. Donde San José se nos plantea como un hombre justo, o sea, un santazo. Y una familia con un solo hijo y así, especial. Dices, bueno, pues se nos plantea precisamente porque se nos hace ver cuál es o qué es el significado real del matrimonio. Claro, aquí hemos de ver el matrimonio no solo desde su aspecto puramente natural de sociabilidad y de formar una familia para los hijos y cómo se forman los hijos, sino aquí hay, hemos de ver, y más como cristianos, el aspecto sobrenatural del matrimonio. Y entonces, para el cristiano el matrimonio es una vocación. ¿Y qué quiere decir vocación? No es como ser médico o ser cualquier otra cosa. Por vocación se entiende una llamada de Dios a la santidad. Y llamada a la santidad, ¿por qué medio? En este caso, por el matrimonio. Entonces, claro, aquí se ve muy bien. En María está llamada a la santidad, aunque ella es la santa e inmaculada, pero está clarísima. En José todavía más. Y en cada uno de nosotros, claro, cómo se plantea hoy, no digo en todos ni mucho menos, pero en muchísimos jóvenes, cómo se plantea, ya no digo el matrimonio, sino incluso la pareja, porque hoy en día ya esto del matrimonio, sabéis que la mayoría ya ni hablar de matrimonio, se plantea simplemente como un conjunto de egoísmos. ¿Qué me interesa a mí? Pues me interesa tener pareja, me interesa esa o ese como pareja. Me interesa que podamos disfrutar, que haya, a ver económicamente cómo podemos salir, a ver que hay un sentimiento de enamoramiento, y mientras dura estamos juntos, y mientras dura soy fiel, y cuando se acaba, pues nada, se acaba y se busca otro. Es un poco como según qué tipos de animales, digo que según qué tipos porque hay animales que hasta son fieles toda la vida, y estos no, estos son, soy fiel mientras mantengo el compromiso con esta pareja, y si no, cambia a otra, y si no, a otra, y a otra. Y ahora es lo típico, yo soy muy fiel y soy muy buena persona, pero cuando se acaba, se acaba. Nos movemos en el sentimiento. Claro, la vocación cristiana es otra cosa, y la vocación al matrimonio es otra cosa. No es simplemente la vocación al matrimonio, esta búsqueda del egoísmo compartido, que me interesa a mí de ti, eso me interesa, eso lo cojo. Sino que en sentido estricto es cómo me relaciono con Dios en mi camino de santidad. ¿Qué es por el matrimonio? Pues es para darse enteramente a la pareja en el momento del matrimonio, para buscar el bien propio, la santidad, y la santidad del cónyuge. Y así es un camino hacia Dios vivido junto, por eso, en el matrimonio es un sacramento, o sea, una acción de Dios, de Dios con la pareja. ¿Y de cara a qué? De cara al amor mutuo, y si es posible, de cara también a los hijos, para llevarlos a Dios, de una forma especial. Eso es una de las cosas que la mayoría de familias, pues, ha olvidado. La educación, la entienden, pues, que sean lo que se dice vulgarmente, niños educados. O sea, que tengan colegios, buenos colegios, que lleguen a una edad que puedan trabajar, que tengan un buen oficio, un buen... ya está. Esa es la educación. Pues la educación en sentido cristiano no es eso. Supone también en parte eso, pero no es eso. Es darnos cuenta que son estos niños un don de Dios para Dios. Y con que son para él, hay que educarlos desde la fe, para que lleguen a creer y vivir realmente cristianamente. Claro, muchos dicen, no, si yo ya les envié a los curas para que les hicieran la primera comunión. Eso es educar cristianamente. Pero tú les has enseñado a rezar. Has rezado con ellos. Les has mostrado que tu vida está en Dios. No, no, si yo de Dios paso, pues nada, entonces vamos ya, acabemos. No vale la pena continuar cuando vamos ya así. Por eso la vocación matrimonial es vocación plenamente cristiana. Nos lo dice estupendamente hoy la segunda lectura. Cuando se nos habla de todas estas cosas. Que se viven en familia y que se viven en pareja y se viven con los hijos. Como elegidos de Dios, santos, amados, revestidos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Sobrellevaos mutuamente, perdonaos cuando alguno tenga que esas contra otro. El Señor os ha perdonado, haced también vosotros lo mismo. Etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos textos de hoy serían para meditarlos. Meditar la vocación cristiana en cada familia, en cada pareja, en la relación de cada uno. En el darnos cuenta de que estamos llamados a amar, o sea, a buscar lo mejor del cónyuge. Que será siempre también lo mejor a los ojos de Dios para cada uno de nosotros. Pero eso exige empezar bien. Empezar bien desde el noviazgo. Empezar bien en el mismo matrimonio buscando lo que Dios quiere. Y no el propio egoísmo. No en qué me puedo aprovechar yo del otro. Sino qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Para vivir realmente en santidad. Para ser fieles a Él. Para hacer realidad la voluntad de Dios aquí en la tierra. De esta forma, haciéndonos santos vivir como hijos de Dios. Y llegar a la vida eterna. También es cierto que todo eso implica mucho. Hablamos de los padres, de los hijos. Pero la primera lectura nos habla también desde otro punto de vista. Los mayores. O sea, los abuelos, los padres ya mayores. Sabéis muy bien que la mentalidad de hoy es muy sencilla. Que no sufran. Mejor eliminarlos a que sufran. El sufrimiento visto como una maldición. Cuando el cristiano sabe bien que no es que tengamos que sufrir por sufrir. Pero el sufrimiento es ley de vida. Fruto del pecado, pero ley de vida. Y para el mundo de hoy no es ley de vida, es ley de muerte. Por eso, hoy ya la idea, y aprobada estos últimos días, es simplemente eliminar a los ancianos cuando sufran. Y así, el anciano no vale nada. Lo importante es la gente que produce. Cuando uno deja de producir, ya, bueno, mira, se le aguanta, se le soporta un tiempo, hasta el momento en que ya se le pueda eliminar bien. Y así, también, esto no se dice, pero así ahorramos en seguridad social. Que está muy mal la seguridad social. Y así ahorramos en pensiones. Así que, ya va bien. Se nos pide en esta primera lectura, amar realmente a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros ancianos. Darnos cuenta que un día seremos nosotros ellos. Valorar todo el bien que han hecho. Buscar el bien, y el bien nunca es la muerte. Cuando llegue la muerte, ya llegará. Pero eso de decidir nosotros, en nombre de Dios, de eliminar a nuestros ancianos, de dejarlos abandonados. Y entonces, claro, si les dejamos abandonados y sin amor y sin nada y sufriendo, ¿pa' qué vivir? Pues eliminémoslos. Y encima, los abandonamos, los dejamos mal, y hacemos un acto de caridad matándolos. Después, le llamaremos a esto con todos los eufemismos que queramos. No, no los hemos matado. Les hemos dado una muerte digna. No, no les hemos hecho nada. Simplemente, los hemos dejado que se vayan en paz. Lo que hemos hecho es un acto de caridad inmenso. ¿No ves qué sufría el pobrecito? No pueden sufrir nada. La iglesia es muy mala. Solo quiere que los viejos sufran. Mentira. No queremos el sufrimiento de nadie. Pero tampoco somos los dueños de la vida y de la muerte para matar a la gente cuando ya no nos interesa, ni muchísimo menos. Sino buscar el bien de cada uno. Claro, para eso está la medicina, los cuidados paliativos, para el menor sufrimiento posible. Pero reconociendo la dignidad de cada uno de nosotros, de cada uno de los ancianos, para que puedan sentirse amados hasta el final, hasta el momento en que Dios decida llevárselos. Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ya de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, Padre de la gran familia humana. Por la Iglesia, la familia de los hijos de Dios, que sepa acoger a todos, roguemos al Señor. Por los gobernantes, para que procuren con tenacidad la solución de los graves problemas de educación, vivienda y salarios que afectan a la familia, roguemos al Señor. Por los padres, para que sepan educar a sus hijos, respetando su personalidad y ganándose su confianza, roguemos al Señor. Por los novios, para que, preparándose seriamente durante el noviazgo, sean capaces de realizar su vida familiar según el proyecto de Dios, roguemos al Señor. Por todos los hogares, para que sepamos discernir los valores permanentes que es preciso salvaguardar, roguemos al Señor. Por las familias desunidas, por las que sufren, que reciban ayuda y consuelo, roguemos al Señor. Por todos nosotros aquí reunidos, para que la Eucaristía que celebramos fomente en nosotros el espíritu de familia, roguemos al Señor. Escucha, Señor, la pregaria de tu Iglesia, que pone su confianza en tu amor y su mirada en el hogar de Nazaret. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Una espiga adorada por el sol, el racimo que corta el lineador, se convierte en ahora el tan divino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Se convierte en ahora el tan divino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. ¡Gracias! 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 Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario es nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio del verbo hecho carne La luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor Para que conociendo a Dios visiblemente Él nos lleve al amor de lo invisible Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones Y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, santo, santo El Señor, Dios del universo El cielo y la tierra Están llenos de tu gloria Hosanna, Hosanna, Hosanna en lo alto del cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en lo alto del cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna en lo alto del cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en lo alto del cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan La antegracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros De mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el día santo en que la Virgen María dio a luz el Salvador del mundo Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección De los difuntos de la familia Bruch-Farré Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José Los apóstoles, Santa Teresita, San Juan y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Y fieles a la recomendación del Salvador Siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reina Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu Iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con vosotros ¡Gracias! 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Por una palabra tuya basta la paz. Amén. Amén. Comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, den al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Ha nacido un niño y tiene frío, pues no tiene ropas para cubrirlo. En algún pesebre del lejano oriente, dicen que en Belén está. Y junto a ese niño está María. San José, un ángel que ha sido el guía de algunos magos, que con sus regalos a Jesús adoran ya. San José, un ángel que ha sido el guía de algunos magos, que con sus regalos a Jesús adoran ya. San José, un ángel que ha sido el guía de algunos magos, que con sus regalos a Jesús adoran ya. San José, un ángel que ha sido el guía deúsica,fo y su regalos a Jesús adoran ya. San José, un ángel que ha sido el guía de algunos magos, que con sus regalos a Jesús adoran ya. Ha nacido por ti y por mí, este niño nos va a redimir Ha nacido porque él es amor, porque es el regalo que nos influyó Ha nacido por ti y por mí, este niño nos va a redimir Ha nacido porque él es amor, porque es el regalo que nos influyó Ha nacido por ti y por mí, este niño nos va a redimir Ha nacido por ti, este niño nos va a redimir Ha nacido por ti, este niño nos va a redimir Oremos Padre misericordioso, conceda cuando se ha renovado con estos divinos sacramentos Imitar fielmente los ejemplos de la Sagrada Familia Para que después de las tristezas de esta vida podamos gozar de su eterna compañía en el cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Las dos pre-festivas, día antes seis y media y ocho y once, doce y ocho de la tarde el viernes Por la noche habrá la adoración nocturna Lo que pasa es que por razones de la pandemia solo será hasta las nueve y media de la noche Para que la gente pueda llegar a casa al toque de queda Así habrá la adoración desde la misa después de la misa de ocho hasta las nueve y media Recordemos domingo que viene, 3 de enero, ya es primer domingo de mes Será también la colecta para las obras El Señor esté con vosotros Que os bendiga Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Buen domingo a todos Y en nombre del Señor podéis ir en paz Gracias, adiós Gloria, Gloria Con nosotros está, con nosotros está El Mesías nos salvó, con nosotros está El Hijo de Dios De lo que se llama, madre virginal Cielos y tierras se visten de fiesta Celebrándote sí, entonan jubilos hoy ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Gloria, gloria! Con nosotros está, con nosotros está El Mesías nos salvó, por nosotros está El Hijo de Dios ¡Gloria, gloria! Por nosotros está, con nosotros está El Mesías nos salvó, por nosotros está El Hijo de Dios El Mesías nos salvó, por nosotros está